Sí, la verdad es que efectivamente como es de los síntomas no solo más predominantes, sino incluso más invalidantes, que efectivamente situaciones como la de la compañera es bastante habitual, personas que tienen una situación funcional muy buena y de repente ven que ha sido un impacto, un antes y un después, sí que es cierto que empieza a haber como muchas teorías. Te has hablado de una que es muy interesante, que es el tema de la microcirculación, fenómenos también de endotelitis, es decir, en la función que puede jugar lo que son los vasos, es la microcirculación. También es cierto que a nivel de lo que es cómo funciona el músculo, las células, hay una organela que es la mitocondria y es verdad que también... Que eso es como la máquina de energía de la célula. Exacto, entonces sí que es cierto que puede haber algo de disfunción a nivel mitocondrial y luego lo que es un poco el escenario de la fatiga crónica, que el problema es, una de las cosas que comentan los pacientes es que cada vez que intento hacer actividad me canso más, y es como que se agudizan los síntomas. Pero en este sentido, y aprovechando la pregunta, comentario, insistiría en que es clave que la actividad física. Entonces, precisamente a propósito de esto, muchos dicen, bueno, doctora, es que si hago actividad me fatigo más, es que no me sienta bien, de hecho, me quedo en cama de demás. Hay una propuesta desde asociaciones de fisioterapia y rehabilitación, y de hecho ha salido un consenso que incluso intento compartir con los pacientes, y el concepto es el siguiente, es que hay que intentar hacer una actividad física programada, planificada y con control del ritmo. Es decir, probablemente esta paciente no puede hacer el mismo nivel y rendimiento que hacía antes del COVID, pero si empieza de poco a poco, con una actividad que vaya ella planificando y programando, es un efecto de entrenamiento y mejorará. Lo que pasa es que va a necesitar paciencia. También pensemos que para haber pasado un COVID moderado, le ha llevado a una situación probablemente de cierto inmovilismo prolongado, y aquí también hay un componente de miopatía, que puede ser más o menos intenso en algunos pacientes, y que con más motivo necesita este efecto de entrenamiento paulatino. Gracias por ver el video.